¡Suscríbete al canal! Miedo a los truenos, mi abuelo me dijo que el susto se va si cierro los ojos y pienso en mamá. Si vuelven los miedos les hago cosquillas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! El miedo se va. Si me río fuerte, je, 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 je. Cuando me despierto. ¡Oh! Cuando me despierto, cuando me despierto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El miedo se fue No hay nada mejor que reírse mucho El mejor remedio es no ponerse serio Y cuando me asusto, empiezo a reír Que el miedo y el susto se tienen que ir Si vuelven los miedos, les hago cosquillas Ja, 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 ja El miedo se va, si me río fuerte, je, 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 je Cuando me despierto, el miedo se fue Si vuelven los miedos, les hago cosquillas Ja, 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 ja El miedo se va, si me río fuerte, je, 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 je Cuando me despierto, cuando me despierto Cuando me despierto, cuando me despierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El miedo se fue, je, 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 je ¡Yukaimatsu!